Ah Jajaj Oye entonces me toca, no se puede ir de fantasía, gordo a fantasma, no se puede vivir de comida Tan poco también tienes que vivir de la vida y también disfrutar poesía día a día De eso vivo, siempre me sigo, como siempre me inhibo Entonces rabo, sabes que siempre me dirijo En el rap vos sabés que esto se predice Entonces tengo el talento, lo incremento y siempre se distingue Vos no vas a ganar la compa, no se olvides de fantasía Hasta la temática te lo dice Entonces yo represento todos mis aromatices Y también en todo Sudamétrica, la estética, todos los países Que yo quiero, siempre los represento Tengo el talento, hermano, puede ser que siempre lo implemento Porque puede ser que vos sos un fantasma Y por lo tanto yo te rompo siempre el diafragma Uno por uno, rap que siempre... Vengo al toque en esta melodía Y acá me toca contra un mocho No se puede vivir de fantasía ¿Entendiste bien, Pinocho? No vas a ser nunca un humano Ni un niño de verdad Lo que pasa es que vos fracasas siempre Cuando estás en esta realidad Vos siempre fracasaste conmigo Te agrandaste el galbe y aceite ambiente fue Te partí el orto, mi amigo Y lloraste en el colectivo otra vez Viste como se rapea Acá King Kong viene alto que estropea Y a tu cara sabe la marea Porque hago así y te parece una quinceañera Porque estás chistada y... Un aplauso loco En Marigón no me vas a ganar Vengo con la rima, caca En un segundo te voy a noquear Digo así, reíte lo que quiera Caca, vengo y se te mina tu carrera Lo hago así como quiero Vengo te estropeo A la toca, acá te saco La concha de tu madre me trabo Pero no importa porque acá Igual de esta ronda saco al mocho Que es Pinocho O sé que acá se viste como el chavo del ocho No sé que flashe Pero vengo con la rima, calto que acá yo rapié Que el único que quería ser Solamente ranchear porque No me importa la concha de tu madre te rompo el orto ¡Cambio! Entonces tiro frista Siempre parto la instrumental A este gordo lo teletransporto Y también lo parto a la mitad Porque yo siempre vivo y exhibo todo el quijó Mi carrera finalizó La cusa ni empezó Todavía no comenzó mi hermano Tiro frista Y puede ser que siempre te mando para altiplano Porque mi rarmer class siempre se estira Te derrocho si soy Pinocho Y hoy estoy nombrando esta mentira Me parece ya te gané con dos respuestas Tengo el estilo en el vinilo Y también siempre la encesta Entonces normal no me llegué ni al repechaje Que me ganó un Galvez Siempre estaba nombrando un personaje Entonces siempre te lo estás inventando Puede ser que el sable siempre me está estragando Porque vos sabés que flujo sobre el instrumental Fuiste a Galvez para probarlo al favorcito de la terminal Entonces siempre parto los instrumentalizos Se quedó sin aire porque antes de la competencia Hizo dos abdominalizos ¡Dos, dos, uno!